Música Horas después que el alcalde de Malambo celebrara la captura de estas dos personas indicadas del abuso sexual a la menor de 12 años, un juez de control de garantías le otorga la libertad al considerar como ilegal la captura Organizaciones en defensa de la mujer en el Atlántico rechazaron una vez más que por culpa de las instituciones la justicia tarda en llegar Las autoridades no han asumido su rol de institucionalidad, entonces está fallando esa cadena interinstitucional de atención Una posición similar maneja el diputado Federico Cruz, quien pidió al Instituto de Bienestar Familiar proteger a la menor Sea esta institución la que garantice el cuidado y la protección y la orientación de esta menor Esto se ha convertido casi que en un problema cíclico y continuo de la permisividad por parte de algunas autoridades con respecto a los delincuentes capturados por la policía y los organismos de seguridad Muchas veces el esfuerzo que hacen estos organismos se ven frustrados Durante la audiencia se indicó que estas personas siguen vinculadas al proceso ¡Gracias!